Seis muertos y dos heridos fue el producto de una balacera con fusiles y pistolas en la Valdramina Alta, en Quevedo, provincia de Los Ríos. Todo ocurrió en medio de un callejón, frente a una cancha de fútbol, donde bebían y jugaban billar cuando fueron sorprendidos. Haciendo las investigaciones correspondientes, cuatro personas fallecen en el lugar, dos son trasladadas incluso por los familiares. Hace las casas de salud donde se confirma el deceso de estas dos personas. Según la policía, los atacantes llegaron en una camioneta para ejecutar a Denis Morante Campos, de 27 años, y sobre quien pesaban tres detenciones por robo y tráfico ilícito. El hecho deja cinco víctimas colaterales. Resumimos que a él y a otra persona estaba dirigido este acontecimiento, este hecho delictivo, y las otras personas digamos que son víctimas colaterales. Estos habían estado en el interior de un billar, otros afuera, en este sector indican que se reúnen varios muchachitos, varios jóvenes, a hacer deporte, a alivar, a estar en el tema de los billares. Con este ataque ascienden a 875 muertes violentas en lo que va del año, en la provincia de Los Ríos. Con este ataque ascienden a 875 muertes violentas en lo que va del año, en la provincia de Los Ríos. Con este ataque ascienden a 875 muertes violentas en lo que va del año, en la provincia de Los Ríos.